¿Cómo está Titi? Porque tuvo unas convulsiones en vuelo a Mendoza. ¿Qué le pasó? Sí, se descompuso. Se descompuso, un susto muy grande, pero ahora está bien. Estoy con todo lo que... recorriendo médicos, tratando de entender un poquito más qué fue lo que pasó y descartar todo tipo de cosa que sea fea. Obviamente que fue un susto grande, pero está muy bien. ¿Era la primera vez que le pasó? Sí, es la primera vez que le pasó. Así que, bueno, lo más probable es que no le vuelva a pasar más con una buena medicación. Hoy, gracias a Dios, hay médicos maravillosos y la ciencia está muy avanzada. Así que, nada, yo confío mucho. Se habló de que ibas a estar en la academia. ¿Firmaste o no firmaste? No, no firmé. No firmé. Lo estoy pensando mucho porque después de lo que pasó con Titi, la verdad es que tengo la cabeza puesta en recorrer todos los médicos sabidos y por haber y en quedarme súper tranquila y me parece que mi hijo esté bien. Y de verdad, cuando uno agarra un trabajo, cualquier trabajo, el trabajo que sea, tiene que ser muy responsable. Y hoy no tengo todas las luces como para eso. Así que, yo te diría que no voy a estar, pero bueno, no se sabe. Quizás en tres días resuelvo todo y ya me quedo súper tranquila, pero por el momento no.